¡Saram de shadow, slam de shadow, ram de shadow, taram de shadow! ¡Ula... ula... ula... ula! ¡Avan su canva langza! ¡Avan su canva langza! ¡Avan su canvaanzo! ¡Manacos! 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 ¡Are te lobo! ¡En te de ча lobo! y 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